Y parecía imposible porque comenzaron con la cuenta del banco en cero. No había dinero, pero había fe de que se iba a lograr alcanzar esa meta. Desde hace unos días se ha estado promocionando a través de las redes sociales, a través del teléfono, a través de las llamadas como eso de las 7 de la mañana a un shabat, de un hermano insistente, pero que persevera. De que llegó una versión llamada la versión israelita nazarena. Nuestro hermano la trajo aquí en la noche de hoy. Está aquí para presentársela a ustedes. No es perfecta. No es perfecta, pero es lo más cerca. Y yo puedo decir hoy que tenemos de la verdad que Yahweh nos ha revelado. Amén. Y lo digo así con mucho orgullo. Ayudé en ese propósito. Hicimos entrevistas. Y próximamente vamos a hacer más entrevistas. Y vamos a ser parte de eso. ¿Para qué? Para dar a conocer lo que Yahweh nos ha revelado a nosotros. ¿Usted tiene la versión ahí, hermano? ¿La puede pasar un momento? Este es con el permiso del presidente. Porque yo sé que hoy usted es el líder aquí. Aquí está la versión de las sagradas escrituras. Fácil de llevar. Cabe en una cartera de esas gigantes. Cuchi. Ouch. Amén. Esa porquería. Las hijas del Altísimo andan con esas carteras. No la metan en una cartera brito, por favor. Pero aquí está la versión. Invitación. Ajá. Con el nombre de Yahweh. Amén. Con el nombre de Yeshua. Amén. 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 Tanto tiempo orando ya llegó. ¿Cuál es nuestro deber ahora? Adquirirla. ¿Cuál es nuestro deber ahora? Tenerla también en nuestra biblioteca.